Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En la Unión de Ganaderos de Aguascalientes informaron que, incluso colaborando con las autoridades de gobierno estatales, no han sido posible erradicar los casos de adigeato, por lo que continúa ocasionando pérdidas para el sector. Estimaciones del USDA apuntaron que en 2025 la producción mexicana de carne de res superará los 2.3 millones de toneladas, lo cual permitirá al país continuar siendo autosuficiente en dicha proteína y seguir participando en el comercio internacional. En la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas adelantaron que México cerrará el año con la exportación de 1.4 millones de becerros, siendo esta una cifra que no se había alcanzado en los últimos cuatro años. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la Iowa Smith en México habló sobre la composición de las importaciones cárnicas mexicanas y cómo hay países que han ganado una mayor participación en nuestro mercado recientemente. Nos invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de Análisis y Opinión. Eurotier, una de las ferias más importantes para el sector pecuario a nivel mundial, anunció su edición 2024, teniendo como sede la ciudad de Hannover, en Alemania, del 12 al 15 de noviembre, prometiendo una plataforma sin precedentes para quienes se desempeñan en dicho segmento. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.